hola cómo estás mi nombre es víctor mejía el día de hoy te voy a enseñar a realizar una transferencia interbancaria a través del portal de bancomer.com este vídeo también te va a servir si deseas realizar el pago de una de tus tarjetas de crédito de otros bancos distintos al de bancomer y bueno te voy a dejar el link de esta página aquí debajo en la descripción y de igual manera te voy a dejar el enlace de mi página web donde te voy a mostrar tres maneras reales de cómo ganar dinero por internet así que te invito a que ingreses a ella y bueno una vez que estamos dentro de bancomer.com te vas a dirigir al menú que dice acceso vas a dar un clic ahí y de inmediato te va a solicitar ingresar tu número de tarjeta que consta de 16 dígitos lo vas a anotar y después de esto vas a dar un clic en continuar después de esto vas a anotar la contraseña la contraseña con la que tú accedes al portal de bancomer.com y una vez hecho esto vas a dar un clic nuevamente en continuar a ti probablemente te va a solicitar el código de token móvil lo único que tendrías que hacer es acceder a tu aplicación móvil dentro de tu celular y en la opción de generar código vas a te va a proporcionar mejor dicho ese código que tú tendrás que ingresar para acceder al portal y bueno una vez que ya estés dentro de tu portal ahora sí vamos a dirigirnos al menú que dice transferir vas a dar un clic ahí y te va a mostrar otras opciones debajo tú vas a acceder a donde dice a cuentas de bancomer y otros bancos vas a dar un clic ahí y te va a solicitar elegir la cuenta de donde vas a retirar el dinero la cuenta de donde vas a enviar el dinero o la transferencia lo único que tendrás que hacer es posicionarte aquí donde dice mis cuentas e ir al lado derecho en la flechita que apunta hacia abajo vas a dar un clic ahí y vas a elegir la cuenta de la que vas a enviar el dinero y bien una vez que ya elegiste la cuenta vas a bajar en seleccionar el tipo de depósito y tú vas a dar un clic en la opción que dice otros bancos vas a dar un clic en el circulito para que se marque en color y bien como puedes observar te va a desplegar la opción de registrar una cuenta nueva tú vas a dar un clic ahí y bien ahora vamos a registrar la cuenta a la que vamos a enviar el dinero vamos a elegir el tipo de cuenta a la que vamos a enviarlo en este caso yo voy a hacer un envío a mi tarjeta de crédito o mejor dicho voy a hacer un pago a mi tarjeta de crédito en el caso de que tú desees hacer una transferencia tendrás que elegir la opción que dice clave y tendrás que ingresar tu clave interbancaria que consta de 18 dígitos y bueno en este caso yo voy a elegir tarjeta de crédito y bien elegí tarjeta de crédito y más abajo el banco de destino también vas a dar un clic en la flechita que apunta hacia abajo y tú vas a elegir el banco al cual vas a enviar ese dinero más abajo vas a anotar la cuenta de destino en este caso yo anoté los 16 dígitos de mi tarjeta de crédito ya que a ella es a la cual le voy a enviar el dinero más abajo vas a anotar el nombre completo del beneficiario y en la parte media vas a encontrar un código y tendrás que llevar a cabo el proceso que te va a mostrar esta imagen donde te va a decir paso a paso qué es lo que tienes que hacer con tu celular en la aplicación de vancomer lo único que tienes que hacer es encender tu celular y acceder a la aplicación móvil de vancomer y con la cámara elegir este código y el mismo celular te va a dar el código de seguridad que vas a ingresar en esta parte y bueno una vez que ya ingreses el código de seguridad ahora sí vas a dar un clic en el botón que dice confirmar y bien ya se ha registrado este número de cuenta para realizar el envío ahora tienes que dar un clic en la opción que dice continuar y bien ahora lo único que tienes que hacer es verificar los datos que sean correctos y vas a ingresar el importe que vas a enviar o pagar después de eso vas a seleccionar la fecha de operación en este caso yo quiero que se realice el mismo día recuerda que debes hacer este tipo de operaciones antes de las 5 y media ya que son movimientos interbancarios es decir entre bancos distintos más abajo te va a preguntar que si quieres registrar esta operación como frecuente en mi caso yo si la quiero registrar entonces voy a dar un clic en ese recuadrito para que se marque la palomita y esto te va a servir mucho ya que si vas a realizar una futura operación con este mismo número de cuenta o tarjeta ya no tendrías que volver a registrarla sino directamente enviar el importe de dinero entonces tú vas a ingresar un nombre corto con el cual identifiques ese número de cuenta o tarjeta y acá abajo un número o mejor dicho un correo electrónico del beneficiario y listo después de esto vas a dar un clic en continuar y bien ahora sí únicamente tendremos que confirmar que los datos a los cuales vamos a enviar el dinero dinero sean correctos vas a checar todo que sea correcto y te va a pedir ingresar una clave del token móvil para lo cual tendrías que acceder a tu aplicación móvil en tu celular de Bancomer e ir a la opción de token móvil generar un código y ese código escribirlo en esta parte y bueno una vez hecho esto ahora sí vas a dar un clic en confirmar y bien como puedes observar nos dice que la operación se ha ejecutado exitosamente y ahora lo único que tienes que hacer es pues guardar este comprobante lo único que tienes que oprimir es la opción que dice comprobante que se encuentra en la parte baja y como puedes observar te la va a abrir de inmediato en tu pantalla la vas a guardar o la vas a imprimir para futuras aclaraciones y bueno de esta forma tan sencilla tú ya habrías hecho una transferencia o pagado la tarjeta de crédito de otros bancos en este caso y bueno por ahora es todo te dejo mis redes sociales aquí debajo en la descripción del vídeo te invito a que me sigas en cada una de ellas ya que voy a estar compartiendo contenido de utilidad para ti te invito a suscribirte a mi canal me vas a encontrar como vixa inversiones y negocios en youtube dale like al vídeo si te gustó y compártelo si tienes alguna duda comentario o sugerencia me lo puedes hacer saber aquí debajo en la cajita de los comentarios o en mi página de facebook o a través de mi cuenta de instagram y bueno ahora si me despido nos vemos en el siguiente vídeo adiós